Dice, dame una bolsita. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal, po? 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 Ya, 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 pa, po. Estamos llevando mensaje de cambio. Vamos, trabajando para ver si podemos... Es terrible, pa, carajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Talcomanía también? Si. ¿Estamos trabajando con Macri? ¿Para que ustedes ven? La Macri es siempre. Tenemos un equipo nuevo de gente que no genere. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? La página es distinta ahí a la vuelta. ¿Cómo vas? Yo también. Nos vemos la 1 el 9 de agosto, ¿no? Seguro. ¿Ah? ¿Cómo digo? ¿Que no están andando bien estas cosas? Yo a tu papá lo amo, ¿sabes que cuando a mi hijo le agarró el que tiene 45 años, le agarró? Trabajando de secretaria en un estudio jurídico, hacía abogacía. ¿Cómo va Juan Collado? Mucho gusto, hermano. De el equipo de Mauricio Macri. Hola, Turca, abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso? Bien, digamos. ¿Cómo estás? Simpatía por torpeza. ¿Eh? Simpatía. Alegría. Bueno, creemos que hay un país mejor. Un país así. Por amor, te viene acá. ¿Ah, sí? Y lo defiende a capa y espada. ¿Soy de acá el barrio vos? Y de ahí no solicito. Yo vengo, nosotros trabajamos. La producción, el Parla Sur, que debe haber escuchado el Parla Sur o no. ¿Tiene que votar presidente igual o no? Sí, claro. ¿Lo van a elegir Mauricio? ¿Qué no piensan? Miguel Nandis, que también me ha candidato a diputado Nacional en el primer término. Estamos en el barrio humano, muy vieja, maestra. ¿Sabes cómo progresa en la vida? Sí. Adiós. Este es Mauricio Macri, este es Juan Collado, cuando está cayendo el pará. Sí. Voy yo de...